El Bailar por Sevillana Se me olvidan los pesares, baila conmigo gitana Por la gloria de tu mare, baila conmigo gitana Por la gloria de tu mare Baila en esta Andalucía con el sol del mediodía Con la luna y con el trigo Y hasta que amanezca el día gitana, baila conmigo Al bailar por Sevillana se me olvidan las zuquelas Se me olvidan las zuquelas, al bailar por Sevillana Se me olvidan las zuquelas, al bailar por Sevillana Se me olvidan las zuquelas Se me olvidan las zuquelas, baila conmigo gitana Que la noche es de canela Baila conmigo gitana, que la noche es de canela Baila en esta Andalucía con el sol del mediodía Con la luna y con el trigo Y hasta que amanezca el día gitana, baila conmigo Al bailar por Sevillana se me olvidan las zuquelas Se me olvidan las zuquelas Al bailar por Sevillana se me olvidan las zuquelas Al bailar por Sevillana se me olvidan las zuquelas Se me olvidan los disgustos, baila conmigo gitana, ahora que estamos a gusto Baila conmigo gitana, ahora que estamos a gusto Baila en esta Andalucía con el sol del mediodía, con la luna y con el trigo Y hasta que amanezca el día gitana, baila conmigo Al bailar por Sevillana se me olvida que he sufrido Se me olvida que he sufrido, al bailar por Sevillana Se me olvida que he sufrido, al bailar por Sevillana Se me olvida que he sufrido Se me olvida que he sufrido, baila conmigo gitana Que este mundo es tuyo y mío Baila conmigo, gitana Que este mundo es tuyo y mío Baila en esta Andalucía Con el sol del mediodía Con la luna y con el trigo Y hasta que amanezca el día Gitana, baila conmigo